Muy buenas, pues hoy voy a revisar la iluminación de la consola central. Tanto del mando de calefacciones, estos botones de aquí, y esta consola de aquí arriba. Bien, para empezar voy a quitar esta carcasa que sale tirando, tiene unas grapas, sale tirando hacia afuera. Y voy a revisar las bombillas de estos botones. Después voy a soltar lo que es la consola de la calefacción, que tiene unos tornillos, y voy a revisar la iluminación. Vale, estos botones para revisar la bombilla no hace falta ni sacarlo. Viene aquí, como se puede ver, tiene las patillas que sobresalen y se pueden testear desde ahí. Con el polímetro podemos ver si están fundidas o no. Bueno, yo no he tenido que comprar estas bombillas ya que tenía botones de recambio, pero por las medidas y esta foto parece ser que es este tipo de bombilla. Vale, aquí ya he soltado los cuatro tornillos del mando de la calefacción. Y he soltado los tornillos de esta consola, ¿no? Para que me deje un poco de margen para moverlo. Si tienes las manos pequeñas con un poco de maña, se pueden sacar las bombillas de la iluminación general. Pero en este caso voy a sacar lo que es la botonera completa, para enseñaros que tiene alguna bombillita más. Para sacarlo lo que he hecho es meter la botonera hacia adentro, para poder acceder mejor a los cables. Voy a soltar ambos cables, que tienen una grapa y sueltas el cable. Sacarlo es más fácil que colocarlo después, pero bueno, se puede hacer. Aquí en esta zona tiene alguna bombilla, y en ese botón también. Y como veis por aquí se ven las bombillas, que son iguales que las de los botones. Por aquí no sé si se aprecia, pero tiene también alguna bombilla. En caso de querer sustituirla, pues bueno, habría que desmontar esa pieza. Pero bueno, la iluminación general de este mando de luces, de este mando de la calefacción, está una bombilla aquí, y otra aquí. Que son estos dos conectores, que son bombillas T10, igual que las del cuadro. Vale, yo ya he cambiado las bombillas. Y por último voy a soltar esta carcasa, que tiene dos tornillos, uno a cada lado. Antes de soltarlo hay que quitar un plástico de esta ruleta. Y ya podríamos cambiar lo que es la bombilla. Pero bueno, os voy a soltar el módulo para que veáis la parte trasera. Como veis la bombilla no es T10, es más grande, de 3 vatios, pero no sé exactamente el tamaño. Ya que yo voy a colocar una T10. Voy a adaptar una T10. Lo que voy a hacer es extrañar las patillas de la T10, para darle grosor y anchura. Para que coincida con ese conector. Aquí veis la diferencia de tamaño de las bombillas. Pero bueno. Yo he apañado la T10 que tenía para no comprar otra bombilla. Como veis la he colocado. He comprobado que funciona bien antes de colocarlo. Y ya lo he colocado y montado todo. Bueno y como veis, aquí estoy jugando con el regulador de intensidad. Para dejarlo a mi gusto. Ahora ya se puede ver toda la botonera de noche, sin problema. Así que bueno. Espero que os sirva de ayuda. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.